Visitamos nuevamente el Salón de Belleza de Miriam Quirós, un nuevo tratamiento de corte, color y peinados en estas imágenes. Este fin de semana y tal cual lo anunciamos en el programa anterior, Miriam Quirós ofrece para la teleaudiencia un tratamiento de alisado multivitamínico, para lo cual agradecemos a su cliente Patricia Espósito, que gentilmente accedió al mismo. Este alisado es un proceso con el cual se recupera intensivamente la salud del cabello, proporcionando brillo, elasticidad, además de un efecto natural y duradero. Entre sus múltiples bondades podemos señalar que ayuda a devolver la vitalidad y es altamente hidratante. Los componentes del producto son a base de queratina, colágeno, vitaminas y pantenol que penetran en la hebra, rellenando fisuras y o partes dañadas. Luego se procede a fijar dichos componentes y a sellar la cutícula por acción térmica. Como resultado final, este proceso logra reestructurar completamente el cabello, dándole brillo y suavidad. Produce un efecto de lacio al 100% que dura entre 4 a 6 meses, disminuyendo el volumen y el frizz. Entre las recomendaciones finales, Miriam Quirós sugirió el uso de shampoo y acondicionador paralizado, y dentro de un mes regresar para un shock queratínico. En Belgrano 2359, Miriam Quirós atiende en horario corrido, de lunes a sábado de 10 a 21 horas, y recibe todos los medios de pago.